Música Nosotros desde hace un tiempo desde Cruz Roja venimos fomentando estas colectas o estas campañas de donación de sangre con el objetivo de mostrar a la gente que es una práctica totalmente segura, una práctica corta que se puede hacer saliendo un poco del nosocombio, haciéndolo hacia afuera, que la gente pueda vivenciar o quizás a veces uno le da pereza o le cuesta venir hasta el nosocombio, ingresar o ver en ese espacio entonces trasladándolo un poco hacia afuera, sacándolo del espacio, creemos que la gente incluso a veces pasa, mira y la próxima vez viene y dona, así que nada, fomentar y agradecer también muchísimo a toda la comunidad sanrafalina que nos ha acompañado durante estos dos años que estamos haciendo estas colectas que se sigan sumando y que sepan que esto es un acto solidario que nunca estamos exentos a necesitar nosotros o para algún familiar Nosotros desde Cruz Roja, si bien las donaciones se hacían o nuestros voluntarios o alumnos donaban todo el tiempo vemos la desesperación de la gente a la hora de tener que buscar un donante entonces bueno, es importante que siempre podamos tener este stock sobre todo para los fines de semana largo o eventos tan grandes como vienen ahora las fiestas o cuando tengamos fines de semana turísticos y demás, siempre es bueno tener un stock dentro del nosocombio No existe un club de dadadores de sangre, no existe ni el banco de sangre ni tampoco esa lista de donantes que había antes voluntarios, es algo que debemos trabajar y pensarlo, pero también en un momento se tuvo esa lista de donantes y cuesta un poco el tema de la información, los teléfonos hay información que por ahí es confidencial y la gente no quiere que se esté brindando entonces bueno, hay que trabajarlo en los marcos legales para poder hacerlo y ¡Suscríbete!